Música Mirad una cosita Mirad una cosita Ahí que tenemos, un S3 Esto es una locura Mirad, mirad, mirad Mirad que nivel hay en todas las esquinas Que pueblecito Cuidadito todo Ahora, esto tiene mucho nivel para mi Esto tiene mucho nivel para mi Pues nada, yo estoy paseando por aquí por las calles No sé si os habéis dado cuenta que no hay nada Yo pensaba que el pueblo me había parecido ver que tenía algún bar O algo Creo que no debo estar en la zona del pueblo Porque es que no veo nada No veo nada de nada, son casitas residenciales Es una urbanización Y creo que me he debido separar del pueblo Al meterme por los ríos Entonces, bueno, vamos a ver que encontramos Ahora preguntaré si no, que yo pregunto No me importa estar en Alemania Y la gente me ayuda Mira, me voy a preguntar a este chico ¿Era tu amigo, Punky? Pues nada, muy majo el chico Como es normal aquí Es lo que os digo No hablan inglés No hablan inglés La gran mayoría no habla inglés ¿Vale? Solo los asilos universitarios y eso Pero aquí no suelen hablar inglés El chico era de mi edad Pero bueno Mira, 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 mira Otro perrito Mira, mira, mira Ahora el Punky está tirando Está tirando porque están sus amiguetes aquí No pasa nada No pasa nada Punky, no te asustes Pues nada Hemos empezado los dos a intentar traducirnos mutuamente Y él me decía Me marcaba a la izquierda Y me decía ¿Cómo, cómo? Y yo le decía Sinistra Distra Y entre los dos Bueno, hemos aprendido Él aprendió un poco de inglés Italiano y tal Y yo he aprendido un poquito de alemán Y bueno Me ha dicho que vaya hasta el final Luego todo izquierda Luego todo derecha Más o menos, ¿eh? Como os he dicho Me da igual perderme hoy Como podéis imaginar Me da completamente igual perderme Fijaros que aquí Todas las casas tienen placas solar En Alemania Esto ya me había dado cuenta Y eso que tienen menos sol que nosotros, ¿eh? Todas Madre mía, cuánto perro Se va a asustar el chico Se asusta Bueno, ya hemos comido Todo hemos hecho en directo Un directo de tres horas y pico Paseando con la bici El punky suelto Corriendo loco por ahí Se ha metido en un campo de fútbol Que estaban jugando los niños Un partido Y el árbitro ha tenido que parar el partido La hemos liado La hemos liado Ahora sí que creo que se avecina tormenta ¿Vale? Hace fresquete La verdad que hace fresquete Y mira Estoy subiendo a la mar Y ya En la marieta Para protegerla No me cuesta nada Parece que me he puesto fuerte No me está costando nada Y con la batería Aquí no pienso quitar la batería Y mirad lo que le he puesto Le he puesto un dodotis De esos que se ponen Para absorber el agua De cuando el punky era pequeño De cuando se hacía pipi Pero la verdad que Me quedan un montón por gastar Y eso absorbe mucho Y quiero probar a ver Porque sigue empañado de agua A ver si así se le va El agua que tiene dentro ¿Vale? Y luego ya lo protegeremos Con un plástico film Cuando esté seco Hasta que vuelva a España Para repararlo Y nada Ahora estaba enganchando No me ha costado nada de subir Le voy a poner la funda Para que se moje lo menos posible Obviamente Si se pone a llover ya Y luego voy a ver la fórmula Mira Se lo montan mis retinitos Son todos la mar de magos Ya conozco a todos Y a todos sus perritos A ver qué pedazo de bicho Que ha venido ahora Ese grandote Y mirad A aquel de allí Que tiene como un bodeguero Tiene como un punky Mirad qué barbaridad Qué pasada Qué bonito Cómo se lo tiene montado Yo de mayor Quiero ser como L ¿De acuerdo conmigo? A mí me mola mucho Yo... Están pasando cosas Aquí en Alemania Están pasando cosas Cosas muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Me siento todo Con ganas de hacer cosas buenas De cosas sanas No me da palo Subir, bajar la bici Taparlo, no sé qué Me está encantando Alemania, tío Me está encantando de una manera Yo no sabía que esto me iba a pasar No contaba con ello Era una pasada Para ver cámperes De segunda mano Pero me estoy planteando cosas Así que bueno Os iré contando Lo que vaya sucediendo Mirad, así que hasta cuando Se pone así nublado Que vuelve a salir el sol Me encanta Me encanta Este rollo de camper friendly Y cómo me han tratado en el pueblo He hablado con un montón de gente A mi manera Como hemos podido Se creen que soy italiano siempre No sé por qué Nunca... Siempre me hablan medio Lo poco que intentan ayudarme Lo hacen en italiano Pero bueno Está muy bien Es de agradecer Estoy inspirado Estoy inspirado He descubierto otra forma De poner la funda ideal Creo que ahora sí Que le he encontrado el sistema Y no sufre nada la bici Y creo que va a quedar muy bien Me falta poner las dos cinchas Que ahora os explico La funda ya siempre la pongo perfecta Y... Pues que al principio me costaba O sea, no sabía muy bien Había trucos Y ahora veis Como me he quedado esto Lo que he hecho ha sido Coger estas dos de abajo Que antes no las cogía Y las pasaba por aquí Y entonces se enganchaba Con la cadena Muy mal Y ahora he visto Que aquí queda muy bien Muy rígido Y muy recto todo Y no se me va a mover Ni destensar Y ahora me falta poner Otras dos cuerdas De estas azules Que pongo aquí Encima de la rueda Y otra encima de esta rueda Porque si no... Aquí Aunque la putada que aquí Tengo el guardabarros Y sufriría un poco Pero siempre la pongo aquí Pues que si no veis Con el aire se empieza a hinchar Y sufre demasiado la tela Pero súper contento Ya lo tengo todo Ya lo tengo todo Montadito y desmontadito Según si va a llover Ya que no tengo maletero Que es lo único que le falla Con la gigante esta Que tengo aquí al lado Y el pueblecito Que está muy guay Aún me va a dar tiempo Ir a dar otro paseíto Me ha molado un montón Lo que he visto Me ha molado un montón Luego hemos ido directo Y mañana lo que quiero hacer O esta tarde A ver qué tal se pone en la tarde Es irme por el otro lado A ver qué hay A ver si veo más Hacia las iglesias Que no he ido Hacia las iglesias Que hay dos muy puntiagudas A ver si podemos ir y grabar Porque cuando digo Estoy inspirado Son por cosas como estas Vamos a ver Vamos a ver Qué opináis de esto Igual voy a la cárcel Directo aquí en Alemania A ver qué opináis de esto Voy a poner la silla gigante Del jefe En el asiento del copiloto Silla gigante muy alta A ver que os enseño Cómo queda Aquí llevo los calzos El gimnasio El aceite Todo lo del gimnasio y tal Entonces le he puesto aquí La... Bueno, esto que ya no lo uso nunca Que es un parasol Porque tengo los buenos Originales de la Mari Esto ya lleva tiempo aquí Que lo llevo aquí Que es para... Cuando hago deporte Muchas veces me va bien Que va aquí encajadito Perfecto Los calzos como os he dicho Y entonces Cómo lo veis así el asiento Va pum Va plegado Va tocando arriba en la cama Justo Pero eso es blandito Y aquí tengo el cinturón puesto Que lo agarra todo Y lo agarra ahí Entonces ¿Qué opináis? A ver Decidme ¿Es de locos o qué? Igual si le bajo este parasol Ya ni la gente No se dan ni cuenta La gente Igual si bajo este parasol así Lo pongo así Igual no se dan ni cuenta A ver cerrado Cómo queda ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Pues no sé Tiene cara como de... Como si viniera de Star Wars Pues nada De super paseo estamos Hemos venido aquí A todo el centro Mirad esto Esto me recuerda a mí A una cosita que se hace En las fiestas de mi pueblo Y eso Arriba el mayo Tenemos una cafetería Una fuentecita Saber's Dorf Pues yo la voy a probar Mirad una cosita Mirad una cosita Ahí que tenemos Un S3 Esto es una locura Mirad, mirad, mirad Mirad qué nivel Ahí en todas las esquinas Qué pueblecito Cuidadito todo Ahora esto tiene mucho nivel Para mí Esto tiene mucho nivel Para mí Ya sabéis que Mirad Hasta los camiones Qué guapos Ya sabéis que Esta mañana Que he desayunado El café con leche y el corazón 4,35 Eso sí que es el doble Que en una cafetería española Pero O italiana O francesa O todo Así que bueno Esas cosas va a haber que evitarlas Las terracitas aquí en Alemania Eso aquí no se puede hacer Aquí prohibido Te vas al súper Te lo compras Y a la Mari Bueno Ahora me he salido de ahí Porque si no sé Si os habéis dado cuenta Pero esa carretera Tiene mucho más tráfico De lo que me gustaría Y voy con el punky Y me voy con la tensa Con la cuerda súper tensa Porque el punky no controla aún Esto de pasear Y lo hace mejor Con la bici que andando De momento Mucho mejor Pero bueno Ya lo enseñaremos también No sé A ver si veo Si hubiera un súper Me iría a comprar algo Sábado por la tarde 6 de la tarde Igual está todo cerrado Aquí ya en Alemania Y voy a intentar volver por aquí Pero no tengo ni idea De si por aquí puedo volver Vamos a experimentar Tengo como referencia Que tengo que cruzar dos ríos Los que crucé con la bici Así que Vamos a ver Estoy intentando dar la vuelta Por detrás A ver si no la lío demasiado Pues aquí sigo No sé si No cruza ningún río Y yo voy a Mira Qué casita se ve más cucas Muy chulas Tenemos el nombre del pueblo Que no sé si lo he dicho bien alguna vez Hohenwart Pueblo súper cuco Oye Oye Venga Muy difícil pasear con el punky Tío Como veis Es dificilísimo Vale Sentado Se me mete para todos los lados Empieza a correr izquierda Derecha Me he enseñado a andar en bici Pero no Pero no No va bien Andando es un infierno La verdad Un verdadero infierno Me he metido sin querer En todo un mercado de la flor Super guay Todo enfocado así como a las flores Trabajan aquí Fíjate Como viveros La calle de las flores Debe ser Yo no sé si esto era privado Aquí A ver si me he metido sin querer Ah no Esto es para comprar Ves que hay un montón de carritos Fan Esto me he metido igual Por la mitad de una super tienda Pensando que era una calle Claro, claro Bueno Aunque no lo veáis Por ahí Está el punky Hemos llegado Hemos llegado a la zona Y digo Bueno Lo voy a soltar Que esto ya se lo conoce Pero no sé Si me he venido muy arriba Porque es que ni lo veo ¡Vamos! Mierda Ves Ya se ha metido para dentro Ahora va a ver al otro perro Y va a pasar de mí Voy a hacer ver que me voy A ver si Que haría Vamos a ver En este caso Está lejísimo Está donde las furgonetas Ahí viene Ahí viene el trueno Ahí viene Fíjate Y corre un montón Y corre un montón ¿Eh? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Qué barbaridad Cómo le está gustando Alemania Así descarga Un poco de energía El enano suelta un poco El trueno Hay quien lo siga ¿Eh? Porque sé que el otro Está Está el otro jugando Mi vecino está jugando Con su perro Lo he visto de lejos Que lo tenía suelto Que es muy bueno Ese perrito Y digo Ah, pues ya está Si lo tiene suelto No me dirán nada La verdad Me da penita Ahora mismo me siento Un poco inútil Creo que debo aprender alemán Si quiero venir a menudo A este país Y creo que voy a venir Muy a menudo Creo que va a ser Mi refugio siempre Y es que mi vecina A mi vecina Es la que tiene el perrito Tan simpático Grandote Pero que es más bueno Pues está allí Está todo el día Con el punky Como el punky Tiene la cuerda larga Mirar que tensa está Y es porque está En la parcela de ella Todo el día Y ella está con él No lo puede evitar Y está enseñándole mil cosas Come here Come here Que yo entiendo Come here Como inglés Pero no, no Es alemán No sé qué querrá decir Ven aquí O siéntate No sé Y el plus Y todas estas cosas Así sí que se entienden Pero bueno Que le está dando huesito Lo está ahí Está jugando con él Y cuando me quiere hablar Y no le entiendo No le entiendo Y entonces Ahí intentamos en inglés Pero me sabe fatal Me sabe fatal Porque no poder comunicarse Con los vecinos Así de forma cómoda Explicarles cuatro cosas Y tal y cual Pero bueno Haber estudiado Ahora sí que vale esa frase Voy a hacerme el cafetito Descafeinado Uy este Voy para allá Quería vivir sin jefes Y lucho por tal fin Y en su maridivina Hay un hueco pa' ti Si no sabes de qué va la cosa Pregunta por el Oscar Y su punky el más fiel Copiloto junto a él Se puede, se puede Si yo vivo sin jefes Y si tus sueños es el también Y nunca lo dejes Se puede, se puede Si yo vivo sin jefes Y si tus sueños es el síguelo a él Y si tú no sabes de que Y si tus sueños es el síguelo a él Si tu tienes Sonido